Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez les hablaré de lo que han provocado las intensas lluvias que han azotado a nuestro país en las últimas horas. Las fuertes y constantes lluvias tipo temporal han dejado muchos daños y muchas personas han tenido que ser evacuadas. También se han reportado derrumbes leves y algunos desbordes de ríos en muchas áreas del país. Se declaró alerta María en todo el país y roja en la colonia Santa Lucía en Hilopango, donde una enorme cárcava amenaza a más de 400 familias. Habitantes de esta zona detallaron que en 2015 hicieron diversas gestiones en la alcaldía de Hilopango y otras instituciones de gobierno, pero no tuvieron respuestas. El ministro de Gobernación, Mario Durán, ha confirmado que se harán trabajos de mitigación durante seis meses para garantizar que el problema quede resuelto en su totalidad. Aquí les muestro algunas imágenes de cómo ha quedado este lugar. El día de ayer martes, el Ministerio de Educación hizo un comunicado que las clases estaban suspendidas. Lastimosamente, este anuncio se hizo cuando muchos alumnos iban en camino hacia sus centros educativos y creó confusión e inconvenientes tanto para los profesores como para los alumnos. En horas de la tarde, Bukele anunció por medio de sus redes sociales que para evitar que ocurriera lo mismo de nuevo, se decretará suspensión de clases en todo el territorio nacional para el día hoy miércoles. Como todos sabemos, las lluvias han estado intensas y también se ha reportado una persona fallecida de origen nicaragüense, tras ser arrastrada por la corriente de un río en el poblado de El Divisadero, al este de la capital. El ministro de Gobernación, Mario Durán, también indicó que el aumento del nivel de alerta implica el desplazamiento de personal de protección civil a zonas con alta vulnerabilidad para decidir posibles evacuaciones preventivas, sobre todo en las zonas costeras y volcánicas. Nayib Bukele también dejó claro que la orden de mantener la suspensión aplicaba tanto a instituciones públicas como privadas, incluyendo las universidades. Muchos centros educativos han servido como albergues para las personas que han sido evacuadas. Esta tarde, el presidente Bukele anunció que las clases seguirán suspendidas hasta el lunes, a pesar de que las lluvias ya cesaron, pero aún siguen habiendo riesgos por las condiciones en las que han quedado las vías de acceso. Y de esta manera llego al final de este video amigos. Sé que este video fue un poco diferente, pero de vez en cuando les traeré algunos videos informativos como este. No olviden darle like y activar la campanita para ser notificados cuando suba un video nuevo. Hasta la próxima.